Música Muy buenas chicas, muy buenas chicos Soy Diego y Prito y estamos en una nueva noticia Os tengo que dar las gracias sobre todo Por el apoyo que estáis dando a las noticias En el día de hoy En forma de like La verdad es que se aprecia muchísimo porque se ha notado Un aumento de likes considerable Y la verdad es que se agradece Porque Youtube va muy mal Ya lo sabéis Y además que Pues como que me valoráis un poco más Y eso pues me alegra muchísimo Así que gracias de corazón os lo digo Y atentos porque puede parecer una tontería Pero aquí tenéis, lo estáis viendo en la otra pantalla La nueva animación del logo de Xbox One Cuando enciendes la consola Parece una tontería Pero así lo han Lo han descubierto desde generación xbox.com La verdad es que Desde la última actualización parece que está Hay que decir que la animación del logo Tampoco es muy brutal O sea, no supone un cambio sustancial Que merezca Que sea destacable Pero Si que le da un toque ligero Al encendido de la consola Sin duda Antes Era una pantalla estática Salía el logo Y era una pantalla estática Conforme terminaba la puesta en escena Del logo Pues punto Ahora la parte de abajo Se ilumina Y el interior del logo de Xbox Contiene un verde brillante En movimiento Fijaos En las últimas actualizaciones Para miembros Insider Ya se podía ver esta nueva animación Pero ha sido a partir de la última Que tuvimos esta semana pasada Pues bueno Cuando todos los usuarios Pues tienen esta nueva animación Quizás no os hayáis dado cuenta Porque muchas veces Cuando encendemos la consola Encendemos la tele Y esa transición No aparece el logo de encendido O sea Es tan rápido que ni aparece Así que Pues bueno Ahí está esa curiosidad Muchas gracias a todos Por estar ahí Like y favoritos Y nos vemos en la siguiente Hasta la próxima Chao Chau 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 Chau